Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal, hoy tengo un vídeo muy especial para vosotros, estaba esperando para hacer este anuncio y es que tenemos un vídeo patrocinado por Trashmaster, de estos que tenemos de vez en cuando, este mes tendremos dos, a falta de que el mes pasado no tuvimos ninguno. Y es que hoy os presento el nuevo pack AVA F-18 Super Hornet Flat Stick, un bundle que ha sacado Trashmaster en el que va a unar en uno todo lo necesario para sentirte un auténtico piloto de F-18 Super Pro. Vamos a hacer un unboxing del pack, vamos a ver todo lo que trae y bueno, vamos a ver que es lo que necesitáis para disfrutar, porque os tengo que recordar que este pack es un pack que es solo de la palanca de control. vais a tener que seguir necesitando palanca de gases y pedales, recordad que esta palanca de control es réplica de la realidad y no tiene eje de torsión lateral, es el precio que hay que pagar amigos por el realismo, pero ah amigos que realismo cuando lo tengáis en vuestras manos vais a flipar, os lo voy a enseñar. Bien amigos, aquí tenemos el nuevo bundle, luego haremos un unboxing en el que os voy a enseñar como viene, vale 499, quiero decir 500 pavos, puede picar un poco el bolsillo, pero te viene todo incluido dentro del pack y la verdad es que es el precio que hay que pagar cuando estás en el nivel top de los periféricos. Quiero decir que aquí la gama alta hay un salto muy grande entre la gama media y aquí ya estamos hablando de periféricos de la máxima categoría y bueno, al final eso hay que pagarlo por algún lado porque solo en los materiales ya digo que es la máxima calidad. ¿Qué es lo que nos viene en este bundle? Luego lo veremos, nos viene la Ava Base como ya hemos visto en el canal, tengo un vídeo súper súper explícito de esta base que luego os lo pondré, nos viene ya incluido el offset que nos permite elevar la palanca para que tenga el tamaño exacto de una palanca de F18 real y además nos permite girarla 30 grados para acomodarla mucho mejor a nuestra muñeca dependiendo de en qué posición esté. Si seguís viendo el vídeo luego vais a ver exactamente en qué momento se utiliza esto, sobre todo si la ponéis entre vuestras piernas y no en un lateral. Y luego nos viene evidentemente la palanca réplica del F18, es decir, pues la propia palanca. ¿Os parece que lo vayamos a ver, que hagamos un unboxing y bueno, así ya luego lo probaremos también en el F18? Pero voy a hacer un vídeo muy, 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 muy exhaustivo en el que veis los materiales para que veáis cómo se monta y para que veáis qué es lo que vais a recibir. Así que venga, vamos allá. Bueno amigos, pues bienvenidos a mi hogar, a la Cueva del Gamer, a la Cueva del Vicio, un lugar donde podemos tanto viciar a juegos retro como el afterburner. ¿Quién os acuerda de ese mítico afterburner? Aunque en este caso no lo tenemos en esa máquina que daba esas vueltas que tanto nos flipaba. Y por cierto, quiero que veáis mi nueva adquisición, pedazo de fotón de el amigo Ismael Jordá. Ahora os la enseño un poquito más de cerca. Ojo, ojo, atentos al loro, al loro, al loro. Y por cierto, qué chulada la foto de aquí el amigo Ismael Jordá. Una chulada de foto, me encanta y además, no sé, todo, estoy súper contento. La tenéis, por cierto, en el calendario de este año que más adelante en algún directo mostraremos una chulada de fotografías. Es para mí las mejores fotos de aviones de este estilo que hay en nuestra madre patria. El gran Ismael Jordá, un estupendo tipo, además, youtuber y piloto y fotógrafo y de todo. ¿Qué os parece? Mola, ¿eh? ¿Y qué os parece esto que tengo aquí, que pesa bastante? Esto es lo que vamos a desglosar en el vídeo de hoy. Es el nuevo, como he dicho, Avia Super Hornet Flight Stick que te viene ya incluida con la AVA Base. Y creo que es muy, muy guay que podamos verlo, ver lo que incluye este nuevo package que te viene con varias cosas incluidas. Porque como ya habéis visto antes, solamente se podía adquirir por separado. Y ahora te han metido todo en una especie de bundle dedicado al F18. Así que vamos a hacer un unboxing porque este trae una de las cosas que yo no tenía, que es el offset de 30 grados que te permite girar el stick. Así que vamos a ver la presentación, vamos a ver qué es lo que incluye todo esto. Y luego al final del vídeo tendremos una pequeña sorpresita, tal vez testeándolo in-game un poquito. Y una sorpresa final en el vídeo. Así que, venga, vamos con el unboxing, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo mola. Bien, pues vamos allá. Vamos a abrir por aquí y vamos a ver la presentación, que es uno de los puntos fuertes que también tiene Trashmaster en este tipo de réplicas que mola un montón. Y vais a ver, no lo he querido ni abrir, ¿vale? Porque quería hacerlo, simplemente he visto que estaba bien, pero quería hacerlo... ¡Ojo, qué sonidito! Quería hacerlo con vosotros. Así que vamos a dejar la caja por aquí. Ahí está. Nunca se sabe cuándo puede venir bien esta caja. Y vamos a ver qué chulada, ¿eh? Me recuerda un poco a la caja cuando compras unas gafas de realidad virtual. Ese packaging tan chulo. Fijaos los logos. Vamos a abrirlo. ¡Hop! Y lo que nos va a venir dentro... No he pasado de esta zona, ¿vale? Así que lo vamos a ver tal cual está. Simplemente lo he levantado antes para ver qué está. Esta es la protección que ya te va a incluir la placa para que montes la AVA Base. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la placa. Vamos a tener también... Vamos a quitar esta parte de aquí. Un manual de instrucciones. Este caso es un manual de instrucciones que ya te viene con las instrucciones de la base y también con el joystick incluido. Recordamos que este es el joystick réplica del F-18. Aquí nos va a venir para escanear un código QR, para contactar con el servicio técnico o algunos manuales online. Y aquí vamos a tener ya el interior de lo que incluye. Vamos a ver. Primero, este es el offset de 30 grados. Esta es la única pieza que yo personalmente no conocía porque no me había llegado. Entonces estaba fuera de stock. Era difícil conseguirla. Esta pieza, luego la veremos, lo que hace es que tú, una vez tengas el joystick, puedas rotarla a 30 grados a la izquierda o a la derecha para acomodarlo mejor a tu muñeca si la tienes desplazada a la palanca a la derecha. Así que este es el offset. Aquí tenemos la réplica del grip del F-18. Luego lo veremos mucho más en detalle. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí con cuidado. Recordamos que esto es metal. ¿Vale? Eso es lo que más me gusta con mucha diferencia de Trasmaster. La sensación de que no es un juguete, de que es una palanca réplica que además pesa y es metal. Esto yo creo que no he tenido esa sensación con otros periféricos de otras compañías. Y vamos a ver qué es lo que viene aquí dentro. Aquí dentro me imagino que vendrán lo que es cables. Y por último aquí tendremos la base. Entonces para encontrar la base habrá que sacarla desde aquí. Y la vamos a sacar. ¿Se puede sacar desde aquí directamente? Sí. Sale directamente desde aquí. ¿Vale? Y la caja está muy bien. Realmente si luego la quieres guardar en su sitio la puedes guardar aquí. Aunque somos todos los gamers unos vagos y al final no vamos a desmontarla para guardarla en su caja. Pero la caja me parece francamente una chulada. Bien. Vamos a organizar un poquito todo esto para que lo veáis mejor en cámara. Bien. Vamos a mostrar un plano del offset y quería hacerlo. No lo quería hacer en fotos sino que lo quería hacer en vídeo. Para que veréis cómo es. Es todo metal excepto con esta rosca. También es metal. Y esto es metal. O sea es metal tanto esto como esto. Excepto estas partes de aquí. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando le pongamos el offset volverá a crecer este trocito. Vuestro joystick. Entonces si lo tenéis encima de la mesa y ya os cuesta agarrarlo. Es conveniente que lo pongáis en una superficie más baja o incluso lo ancláis a la mesa con alguno de los periféricos que hay para anclarlos a la mesa y bajarlo un poco de altura. Porque si no ya os puede llegar a ser un poco incómodo. Si lo tenéis a la misma altura que por ejemplo el teclado. Bueno ya lo veremos un poquito más adelante. Esto no tiene mucho misterio. Bien en cuanto a la base. Todo esto que hay aquí dentro es lo que venía en esta caja de aquí. De acuerdo. Entonces no solamente viene un cable que simplemente necesitas un USB de toda la vida. Desde el tipo C del pequeñito al grande. Este es el único cable que vais a necesitar. Pero ya os viene con distintos aros que se pueden intercambiar. Y luego tres tipos de muelle. Como veis aquí el extra duro, medio y suave. De acuerdo. Y dos tipos de levas. Y también os viene con las llaves Allen. Todo esto ya lo tengo explicado en el vídeo. En el primer vídeo que hice de la ABA Base. Y es exactamente lo mismo. La diferencia es que le han puesto esta pegatina tan chulísima. La única pena es que esta pegatina si luego intercambias esto ya la vas a perder. Pero yo de todas maneras sigo usando la que venía por defecto puesta. No he necesitado ponerle estos dos. Estos ya son manías personales de cada uno. Y generalmente cuando ya encuentras la leva que te gusta. En mi caso la leva que más me gusta es la Jet. Aquí está puesta la Aero. O sea la que ya lleva puesta por defecto es la que más me gusta a mí. Y el muelle que más me gusta es el muelle medio. Os voy a dejar aquí un vídeo. Parte del vídeo y el enlace directo al de la ABA Base. Para que vayáis directo a cómo se desmonta. Cómo se cambian las levas. Y cómo se configura la dureza con las llaves Allen aquí. En tiempo real puedes cambiar la dureza del eje de X y el eje de Y de esta base. Así que todo eso ya está explicado en el otro vídeo. Y os lo voy a dejar ahí arriba. Un enlace directo al vídeo para que lo veáis. Si tenéis alguna duda en cómo desmontarla. Y cómo ponerla a vuestro gusto. Pero ya digo que una vez que esto de las levas está muy bien porque te gusta intercambiarlas. Pero cuando encuentras una que te gusta generalmente la dejas con esa y no te complicas mucho. Al final los gamers somos muy vagos. Esto es así. Así que bueno que sepáis que viene todo esto incluido. Para acoplar la base a la placa. Súper sencillo. ¿De acuerdo? Primero vais a necesitar cuatro tornillos de este tipo. ¿Vale? De los planitos. No los que van con llave Allen. Que son estos de aquí. ¿Vale? Estos van con destornillador Phillips. Y simplemente tendremos que buscar la posición de la flecha. Y poner la posición de la flecha hacia nosotros. La salida del cable hacia afuera. Y colocar la flecha amarilla en el logo de Abba Base. Así que esta es la posición. Ahora ya simplemente tenemos que dar la vuelta. Y con el 2 tornillo de Phillips colocarlos en los exteriores. Como veis hay varias posiciones. Estos se pueden quitar. Estos no están sujetando nada. Estos cuatro no están sujetando nada. Y estos dos tampoco. Estos sirven por si los queréis acoplar a distintos sistemas de soporte para cockpit caseros. O para acoples a la mesa con vuestros gatos y demás. A distintas distancias. Lo cual viene muy bien. Porque seguro que alguno de estos os coincide. Para poner estos. Estos de aquí. Los exteriores. Así que vamos a ponerlos. Y bueno amigos. Trabajo terminado. Me ha costado literalmente un minuto. Y fijaos que bien ha quedado. Luego esto con la placa pesa que no veas. Es muy importante la placa. Luego veréis por qué. Quería mostraros una última cosa. Fijaos estos acabados. De acuerdo. Estos acabados son diferentes de la primera Ava Base que estaba disponible. Los materiales son los mismos. Este está metalizado. El metalizado es muy chulo. Es muy bonito. Este toque es lo mismo. Esta misma placa es metálica. Pero le han puesto un acabado más uniforme pintándolo de negro. Y poniéndole esta pegatina tan chula. Entonces ya es cuestión de gustos. Digamos que este está tematizado. Aquí tiene como unos cortes más de acero. Porque es un poco lo que venden. El metal. Es un poco lo que quiere diferenciar los de la competencia. La durabilidad. Los materiales buenos de los que está hecho. Pero aquí le han dado un toque un poquito más homogéneo con el negro. Ya depende de vosotros decidir cuál os gusta más. Vamos a poner el offset. Vamos con el offset. Cuidadito que aquí la gente manazas y la gente manos de árbol puede cargarse el periférico. Es muy sencillo. Puede llevar a error. Lo único que tenemos que fijarnos es en este pinchito de aquí. Y como veis aquí hay un agujerito. Pues el pinchito va dentro del agujerito. Como tantas cosas en la naturaleza. Así que simplemente tendremos que rotarlo. Buscar la posición. Y sin forzarlo. Él solo va en... Fijaos. Ha entrado. Él solo mágicamente entra. No hay que forzarlo absolutamente nada. Vais a ver que hace así. Y entra perfectamente. Y ahora vais a ver la magia del offset. ¿Qué es lo que hace este offset? Una vez que está enganchado. Vamos a ver si lo puedo mostrar. ¿Veis estos dientecitos que hay aquí? ¿Vale? Una vez que está enganchado y roscado. Nosotros podemos levantarlo. Y girarlo y bajarlo. Levantarlo, girarlo y bajarlo. De tal manera que podemos cambiar el eje de torsión lateral. Que en este joystick no hay. No es cuidadito para el eje Z. Con este base vais a necesitar pedales. Porque es una réplica de los mandos reales de un avión real. Y en los aviones reales, ya sabéis, tienen... El timón se controla con los pedales. No con el eje de aquí. Entonces tendréis que tener pedales siempre que uséis esta base. ¿Vale? Nunca me canso de decirlo. Vamos a colocarlo. Entra solo. Bajamos. Fijaros que es metálico. Roscamos. Dejamos. No hace falta ser animal, ¿eh? Ya está. Con que prete así, ya está. Y ahora es que esto se puede levantar. Simplemente hay que girarlo así. Levantamos, buscamos la posición y bajamos. Levantamos, buscamos la posición y bajamos. Buscamos la posición y bajamos. Y una vez ya la hemos encontrado, la roscamos para que no se pueda volver a mover. Bien, para poner la palanca de control, tres cuartas partes de lo mismo. No hay que ser un animal, es muy fácil cargárselo si estamos haciendo el animal, ¿vale? El gatillito siempre hacia afuera. Es decir, la palanca amarilla, ¿vale? La flecha amarilla nos está indicando hacia dónde tiene que ir este gatillito. Acordaos, porque lo estamos agarrando desde aquí. Es decir, nosotros estamos siempre detrás de la flecha. Y agarraríamos por aquí. Simplemente igual, ¿vale? Vamos a dejarla, vamos a ver que esto tiene un agujerito y lo vamos a colocar encima. En este caso, fijaos, esto sí que tiene que coincidir con los tornillos. Y tal cual, no hay que hacer, él solo va a caer y como él cae ya se ha enganchado. Y ahora vamos a roscarlo. Ya estaría roscado. Tampoco hay que hacer el animal con la rosca, ¿de acuerdo? Ya está roscado y listo, ¿vale? Y ya tenemos la palanca de control. Otra cosa que tenemos que vamos a notar con esta palanca de control es que al haber aumentado una cosa así, la distancia, es una especie de mini stick alargador. Quiere decir que tendremos todavía más precisión. Hay que apretar bien de aquí, que aquí no había apretado, ¿vale? Vamos a apretar. Ahí, vale. Entonces, ahora vamos a ver el offset. ¿Para qué sirve el offset? Porque yo puedo ahora levantar de aquí. Vamos a ponerlo bien. Busco la posición. Fijaos, podemos mover todos estos grados la palanca. Importante, en función de la largura, quizás nos interesa poner un muelle más duro. Ahora tenemos los muelles por defecto, no los he tocado. Para eso también podemos modificar la dureza en el eje de X y el eje de Y con la llave Allen o simplemente, como ya digo, poner el muelle extra duro, ¿vale? Con el muelle extra duro vais a notar que realmente cambia mucho. Y ahora mismo lleva la leva de jet. Quiere decir que se nota en el centro más suave, pero hay que hacer más fuerza conforme la llevamos al borde de la posición, que se parece mucho a cómo se siente cuando estás en vuelo en una palanca de control de un avión real, ¿vale? Evidentemente no tiene force feedback, ya lo he dicho. No tiene force feedback, pero se siente francamente increíble. Antes de continuar, me gustaría contar un par de curiosidades. Fijaos en esta forma que tiene la palanca del F-18. Esta bola está pensada para que los pilotos, cuando tengan que tirar, usen las dos manos para tirar. Así de bestia. Eso está hecho para que cuando tengas que tirar fuertemente, uses las dos manos para tirar. Por eso tiene esta forma. A pesar de ser un avión fly-by-wire. ¿Por qué está hecho eso? Porque el propio avión limita la fuerza que tienes que hacer para llevarlo al máximo, porque el avión tiene tanta capacidad de tener unos ángulos de ataque tan extremos, que si el piloto no tuviese que hacer mucha fuerza, por equivocación podría darle un movimiento brusco y entrar en pérdida o entrar en una barrena. Entonces, si quieres meter a tope de palanca, tienes que hacer mucha fuerza para que se eviten accidentes. Gente que se ha quejado también, por ejemplo, de que ahora mismo está con los muelles medios, se puede poner dureza. Esta parte de aquí, ¿no? Este efecto rebote. A mí, francamente, y después de estar pilotando aviones reales, es verdad que esos aviones no son fly-by-wire, son unos aviones normales que tienen su sistema de superficies de vuelo sobre los cuales incide el viento, ¿vale? Pero cuando el avión está parado, la palanca está completamente muerta. La palanca, o sea, este efecto que tiene aquí ahora, los controles cuando está el avión en el suelo, es que se cae para todos lados. Es a partir de que tú estás volando y que tienes la mano en la palanca que ya notas esa dureza en función del aire que incide en esas superficies. Lo importante es que en los aviones de verdad, también en el eje del centro, tienes mucha, mucha, mucha suavidad, ¿vale? Igual que aquí. Porque sí, vale, la has suelto y hace así de rebote, pero ¿qué más da? Si tú no vas a soltar las manos de los mandos. Esto es por el efecto muelle. Pero tienes muchísima precisión aquí, igual que los aviones de verdad. Pero conforme más los vas llevando al extremo, más duro está y más fuerza hay que hacer. Justo igual que los aviones de verdad. Porque cuanta más fuerza haces la palanca, más se mueven los alerones, más resistencia está oponiendo al viento y más fuerza tienes que hacer para seguir moviendo esos alerones hasta el 100%. Por eso moverlos un poquito. Es fácil, pero mover los alerones a tope hay que hacer más fuerza, igual que aquí. Pero tienes una precisión increíble. Claro, yo he visto youtubers dicen pero es que fíjate, hace así y no me gusta. Tronco, no has volado un avión. Es que eso es lo de menos. Lo importante es la sensación mientras estás ejerciendo microcambios. Por ejemplo, cuando vas a hacer repostaje aire a aire, puedes mover milímetros la palanca y estos milímetros, fijaos que ahora... ¿Dónde está el rebote ahora? ¿Dónde está el rebote? ¿Puedo aplicar la fuerza que yo quiera? Con una precisión increíble y no hay zona muerta en el centro. Cada micra de movimiento es una micra de movimiento que yo puedo aplicar con la dureza, con la precisión, mejor dicho, que yo quiera. Que para mí es la magia de esta palanca. Evidentemente que hay sistemas force feedback, todo lo que tú quieras, pero claro, ahí está el dinero que cuesta tener un motor. Esto es lo mejor que se puede conseguir, yo creo, sin motores incorporados. Y luego un force feedback es un motor que intenta replicar la realidad, pero tampoco es la realidad. La realidad es montarte en un avión de verdad. Yo creo que esto, para tenerlo en casa y jugar al F-18, está increíble. A mí me parece una pasada. Y ya digo que puedes aumentar todavía más la dureza o quitarla si quieres volar otro tipo de aparatos. Si lo miramos desde la parte delantera, aquí tenemos el botón del castillete, que se suele llamar, que se pone el dedo pulgar y tiene una, dos, tres y cuatro posiciones. Este es el botón de lanzamiento de armas, pues para tanto misiles aire a aire, como bombas, etc. Y aquí tenemos el compensador. Tiene, en realidad, en el avión real tiene cuatro posiciones, ¿vale? Y aquí te lo dice, ¿vale? Nose down, nose up, left wing down y right wing down. Pero aquí tiene ocho posiciones. Por si en lugar del compensador queréis utilizarlo para las vistas. Así que te admite, pues eso, te admite posiciones laterales, ¿vale? Ocho posiciones. Aquí tenemos otro botón que tiene cuatro posiciones. Bueno, realmente una quinta porque también permite presionar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el F-18, si no me equivoco, en esta de aquí se utiliza para seleccionar el armamento. Cañón, armamento aire a aire, etc. Quiero decir, los tipos de misiles, por ejemplo, puedes pasar rápidamente a un AMRAM, a un AIM-9 o puedes pasar a un Sparrow rápidamente, ¿no? Aquí tenemos una pequeña teclita que yo la uso para hacer zoom. Zoom hacia delento, zoom hacia afuera y presionar. Tiene tres posiciones y un botón extra. Este botón de aquí no existe en el F-18 y lo podemos usar para multitud de cosas según nos convenga. En la parte delantera tenemos esta palanquita aquí, que es el paddle switch. Es una palanquita, ¿vale? La puedes utilizar para multitud de cosas, pero bueno, el paddle switch lo que hace, entre otras cosas, es deslimitar, por ejemplo, las restricciones del fly-by-wire que te limita las Gs, por ejemplo, aunque está completamente prohibido usarlo, salvo que esté la vida en ello. Y tiene otras muchas funciones. Este se suele utilizar para el nose wheel steering y este de aquí es el gatillo de toda la vida que se utiliza para disparar el cañón, por ejemplo. Bueno, pero realmente ya sabéis que todo este tipo de botones luego los podéis remapear y hacer lo que queráis con ellos. No tenéis por qué darles el uso que tiene el F-18 y además ya se sobreentiende que esta palanca la vais a usar para más aviones o para naves espaciales o para lo que vosotros queráis, no solo para el F-18 de DCS. Bueno amigos, pues estamos ya aquí en el F-18 y quería mostraros una cosa. Esto va a ser un vídeo más corto, ¿vale? Porque luego quiero haceros una pequeña revelación final. Bien, como veis en el F-18, ¿dónde tenemos la palanca? Si nosotros hacemos así, miramos el piloto, aquí está la palanca. La tenemos justamente entre las piernas. Y como veis está un poco girada. Quiero que veáis la fantasía que acabo de hacer. A ver, ni me lo he preparado, ¿vale? Pero estoy pensando en hacérmelo guay. Fijaos en mi asiento y en la cámara. ¡Oh! ¿Dónde la tengo? ¿Dónde tengo la palanca? Me he sentado literalmente encima. O sea, como veis, tengo la silla aquí debajo y la placa la he usado para metérmela en los huevos, literalmente. Pero esto sobresale y te lo puedes poner. Pero con un poquito de bricolaje puedes anclarlo a la silla y para sentarte y quitarte simplemente tienes que desenroscar. Entonces tú te sientas y luego enroscas la palanca una vez que te has sentado. Ya con el offset le he puesto 30 grados hasta mi izquierda. Y la sensación ahora que tengo es mil veces mejor. Vamos a desactivar, por ejemplo, el piloto automático. Vamos a ver el control de throttle. Vamos a desactivar el piloto automático. Se hace desde el paddle switch también. Fijaos. Desactivado. Y ahora fijaos qué fantasía. Porque con el offset todavía se alarga más la palanca. Pero se alarga lo justo el tamaño que tiene una palanca de F-18. Entonces simplemente si coges esta placa y la engancháis a la silla o directamente engancháis esto y lo atornilláis a la silla, podréis tener una réplica exacta con cualquier silla de Ikea barata. Vais a tener una réplica exacta del F-18. De la palanca, de los controles del F-18. Luego os enseñaré, en futuros vídeos os enseñaré cómo tengo la palanca de gases. Pero vamos a hacer unas pequeñas maniobras. Estaba buscando las pirámides porque sé que estaban por aquí, pero las he perdido. Y quería ir, quería por lo menos pasar entre las pirámides porque sé que no pueden estar muy lejos de aquí. Pero bueno, vamos a bajar por aquí. Vamos a compensar, morra abajo. Vamos a dar por combustión. Ahí está. Y vamos a bajar un poco simplemente para que veáis la suavidad y lo increíble que se siente. Vale, quiero decir, y esto con los muelles por defecto y con las levas por defecto que viene. Pero si simplemente te lo acoplas a la silla con unos tornillos largos que ya tienen los agujeros, la propia placa tiene los agujeros o simplemente la base que tiene un montón de posiciones para poderlo anclar a la silla, vas a tener un cockpit casero configurable. ¿Qué es lo malo? Que luego quizás para otros aviones no quieras tenerlos en el centro porque, por ejemplo, el F-16 lo tiene en un lado. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Lo que quería mostraros ya es la suavidad. Vamos a poner compensador morra abajo. En el mapa de Siria. Y bueno, buscando las pirámides. Ahí están. Ahí están. Vamos a dirigirnos hacia las pirámides. Fijaos el control suave, ¿eh? Ahí está la pirámides. En el F-18, ya os digo, no hay que meter ultrapalancazos, para eso hay que tirar de las dos manos hacia el centro. Pero fijaos el control que tienes y ahora la palanca tiene la largura perfecta. Con el offset tiene la largura perfecta que replica a escala 1-1 la largura de la palanca del F-18. Y no tienes que tocar las curvas absolutamente para nada. Estoy metiendo gases. Bueno, en el otro vídeo os diré los gases como los tengo. En este caso estoy usando los gases del Warthog, porque se parecen muchísimo a los gases del F-18. Son prácticamente idénticos. Fijaos, vamos a pasar entre las pirámides. Una pasada. Vamos a ascender. Tenemos poscombustión. Bien amigos, ya sé que os ha podido saber a poco esta parte del F-18, pero tengo un anuncio importante que hacer en el canal. El F-18 es probablemente el avión más volado en DCS World, sobre todo por la gente de España. También el LATAM yo creo, pero bueno, es un avión muy, muy, muy volado porque es multi-roll y además tiene operaciones embarcadas. A todo el mundo le gusta el Hornet. Yo cuando hago una misión de cualquier otro aparato vienen 6-7 personas y cuando hago una misión en mi servidor con el Hornet mínimo vienen 25-30 personas. Es una barbaridad toda la gente que vuela el Hornet. Es un avión muy, muy, muy querido y muy volado. Pero mi escuela de pilotos de F-18, muchos de vosotros habéis aprendido a volarlo con ella. Mucha gente ha aprendido a volarlo con ella. Ya se está quedando un poco obsoleta. Los primeros vídeos son de hace ya bastante tiempo y ha evolucionado mucho lo que es el simulador. Ya muchas de las cosas que yo dije en esa escuela no se corresponden con la realidad. Es que incluso el proceso de puesta en marcha, los inerciales, cuando saqué la escuela, el F-18 no estaba terminado del todo. Han cambiado muchas cosas, la gente ve vídeos, no se corresponda con la realidad y hay un poco de confusión. Así que voy a sacar una escuela de F-18 2025. Sé que hay otras escuelas que no he sacado de otros aviones, pero esta es que es la más requerida, es la que más me preguntan, es por la que más se cuestiona la gente y es el avión más volado. Así que aprovechando este periférico voy a hacer un revamp, voy a hacer un reinicio, voy a hacer una escuela mucho más concisa para 2025 con todo actualizado, tal cual está el módulo hoy. Porque el F-18 se considera acabado a falta de muy pocas cosas, así que ya esa escuela probablemente no va a cambiar. Pasará como con la de la 10 que tiene ya 10 años y se sigue pudiendo utilizar. Va a ser una escuela que voy a hacer más concisa, vídeos más cortos, quizás más cantidad de vídeos y más cortitos. Y además lo subiría a mi Patreon y cada uno de ellos tendrá una misión igual que la otra, pero mucho más conciso y mucho más rápido. Excepto quizás los primeros vídeos con la puesta en marcha, que son un poquito más largos de explicar, pero tendré configuración de teclas, puesta en marcha y lanzamiento de todo tipo de armamento. Y además habrá operaciones embarcadas con las nuevas capacidades del supercarrier, que ya muy pronto van a sacar las capacidades del director de cubierta. Así que vamos a aprovechar todo esto y haremos una escuela nueva para 2025, que sé que a muchos de vosotros os va a encantar. Y que voy a intentar que se complemente con la antigua, que sea diferente, más concisa, para que no se solapen y aporten cosas nuevas que creo que merecen mucho la pena. Por último, y otra cosa que sí que os quiero pedir, si finalmente decidís adquirir este bundle o cualquier otra cosa de Trashmaster, ya sabéis que yo soy un embajador oficial de Trashmaster. Trashmaster podéis, si añadís al carrito este o cualquier otra cosa y vais a vuestro carrito de la compra, veis que si yo me voy aquí a mi carrito y le damos aquí a añadir código de creador, ¿de acuerdo? Vamos a irnos aquí a añadir código de creador, vais a ver que aquí abajo a la derecha os permite crear un código de creador. Si vosotros ponéis Overspeed con mayúsculas y lo aplicáis, veis que os lo va a aceptar, Overspeed con mayúsculas, no vais a recibir absolutamente ningún descuento, amigos, pero a mí sí que me vais a ayudar. Es decir, si ya pensabais comprarlo, lamento no poder ofreceros ningún descuento, pero a mí y a mi canal sí que me vais a ayudar, simplemente poniendo Overspeed en el cupón de creador favorito. Luego ya podéis aplicar vuestros descuentos o lo que tengáis, no os va a dar ninguna ventaja, tampoco ningún inconveniente, pero si os gusta mi canal y no queréis apoyarme en Patreon, pero sí que vais a comprar esto de todas maneras, simplemente poniendo Overspeed en el código de creador, a mí ya me vais a estar ayudando para seguir haciendo contenido. Y nada más amigos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido para saber si os interesa el periférico, si no os interesa y si os interesa la futura escuela de F18 que voy a realizar. De verdad que voy a intentar que sea complementaria a la otra, pero más actualizada porque realmente le hace mucha falta. Sin más, nos vemos en futuros vídeos, chao chao bacalao y que vaya muy bien.